Trabajamos juntos para impulsar el desarrollo del sector pesquero. La ministra de la producción, Ana María Choquehuanca, realizó visitas inopinadas en los desembarcaderos pesqueros de la región ICA. La titular del sector destacó que produce promover estrategias para fortalecer la pesca artesanal del país. Vamos a seguir inspeccionando y atendiendo la problemática, porque no se trata solo de visitarlos, sino más bien de generar cambios que logren resultados inmediatos para beneficio de nuestros pescadores artesanales. Del mismo modo, la ministra Choquehuanca recorrió las instalaciones del Cite Agroindustrial para supervisar el soporte técnico que se brinda a las MIPES con el objetivo de crear nuevos productos y potenciar el mercado nacional. Yo creo que el Perú tiene una gran variedad de recursos, gran variedad de frutos y estos centros son clave para que logremos desarrollar. En esa línea, la ministra de la Producción resaltó la gran variedad de recursos, frutos y destilados que tiene la región ICA y que permitirá trabajar de manera conjunta con las CITES a fin de desarrollar mejores oportunidades de empleo. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.